Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. A partir de este momento, te llevamos a dar una vuelta al mundo. Un viaje al corazón del hombre. Nada como ir juntos a la paz. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Estás escuchando Una Vuelta al Mundo. Sé su nombre, sé su edad. Y sus gustos en la intimidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez en Conexión Abierta para hacer Una Vuelta al Mundo. Este viaje al corazón de la humanidad que nos ha permitido, durante todos estos últimos meses, desde el inicio del programa, que ya se acerca a cumplir un año además, que nos ha permitido conocer muchísimo acerca de distintas culturas, de distintas costumbres, de lo que significa la vida en otras partes del mundo, indagar acerca de lo que es la cultura en sí, lo que es la educación, lo que es el ámbito histórico, el ámbito geográfico de una zona determinada. Y hoy vamos a hablar de un tema realmente interesantísimo, de esos que habitualmente no se hablan en los medios. Pero antes voy a saludar a mi querido amigo Víctor Ciaparelli. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás? Víctor, querido. Y nuestros oyentes, también un gran día. Muchos saludos tenemos. No, tenemos dos saludos que los vamos a hacer. Ya los hacemos, ¿no? Pero antes de los saludos, recién te escuché como si fuera un oyente, el lugar que participa en el programa. Dijiste, un programa que va al corazón de la humanidad. Y yo realmente, es como que uno va pensando en otras cosas. Y es cierto, ¿no? Al corazón de la humanidad. De eso se trata, justamente. De eso se trata. De llegar ahí, ¿no? Ahí. A ese lugar. A ese lugar difícil. Bueno, como el programa de hoy vamos a tener acá al amigo, vamos a utilizarlo mucho, yo quiero solamente hacer dos saludos. Uno es a nuestra querida amiga, mi querida amiga Claudia Tedini, que está en Suiza, seguramente con Lorena, su nieta. Ella, ya sabés quién es, Claudia, la viuda de Pedro... Luis Raota. Luis Raota, ¿no? Un prócer. Simio fotógrafo. No, más bien. Terrible fotógrafo, un prócer. Ella cuando, ya me prometió, cuando venga acá a la Argentina, que próximamente va a venir, va a venir al programa, y vamos a hablar sobre ella. Y una gran amiga mía también, que está en Córdoba en este momento, de Susana Pereira, con su esposo Carlos, que siempre nos escucha. Así que, Susana, un gran saludo para vos siempre, que estamos siempre en contacto. Un gran abrazo para todos ellos, ¿eh? Bueno, bueno. Y justamente esto es lo que nos permite este sistema audiovisual, Víctor, de poder llegar a cualquier parte del mundo con nuestra información, con nuestro programa, con nuestras charlas, con nuestro abrazo. Con nuestra comunión, ¿no? Exactamente. Hay muchos argentinos desparramados en el mundo, que como siempre lo decimos, no viene mal reiterarlo, a esta hora es como que estamos todos en una gran mesa. Hoy se incorpora mucha gente, gente de San Luis, que estuve hablando con ellos, están en un asado, interrumpen, nos van a ver en el programa en directo. Y, bueno, estamos en una gran mesa todos charlando y aprendiendo distintos temas todos los domingos. Todos los domingos estamos aprendiendo, esa es la verdad, aquí en Conexión Abierta, en Una Vuelta al Mundo. Lo hemos hecho en los últimos programas, con temas muy específicos. Y hoy vamos a abordar un tema que realmente te va a interesar, porque tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver también con nuestra geografía. Y estamos aquí con Daniel Pena, a quien le agradecemos muchísimo su presencia, ha venido junto con su esposa. A los dos le agradecemos la presencia aquí en Una Vuelta al Mundo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno. Siempre tratando de divulgar cosas que no son de tan dominio público, o son ocultadas o veladas por la misma historia, ¿no? Claro, claro. Porque vamos a contarle a la gente que Daniel es un investigador de historia, y él recién hablaba de algo que es verdaderamente interesante, porque todo lo que es enigmático, misterioso, todo aquello que se encuentra oculto, es verdaderamente lo que llama la atención de cualquier persona. Llama la atención y a lo mejor un pequeño acontecimiento te describe el fondo de una cuestión muy grande. Claro. Te da la pauta de cómo reacciona la gente, de cómo piensa la gente. Podés desentrañar en verdad el porqué de muchas cosas, porque en historia, sobre todo, te presentan los acontecimientos como que se dieron, punto. Eso, pero no te cuentan por qué se dieron, no te cuentan las consecuencias, y nosotros estamos viviendo las consecuencias de lo que pasó. Claro, claro. Somos producto de eso. Eso nos condiciona a nuestro presente, y hasta te podría asegurar que podés hacer vaticinio del futuro, porque vas a tener una tendencia por la cual vas a reaccionar de determinada forma. Y esa forma de tu reacción está condicionada por el pasado. Daniel, ¿cuántos datos de la historia no están contados en los libros? No, muchísimos. Muchísimos. Primero, partimos de la base de que la historia la escriben los vencedores, eso es cierto, real, y contra eso es muy difícil ir. Y segundo, siempre, y sobre todo en la Argentina, endiosamos a los personajes, cuando eran personajes de carne y hueso, siempre, con sus pros y sus contras, sus debilidades, sus agachadas, y sus cosas magníficas. Que incluso lo magnífico también muchas veces está minimizado. O lo agrandan demasiado, todo lo hacen para el bronce, o lo achican como diciendo, por ejemplo, Sarmiento, un personaje tan rico, era un tipo realmente muy complicado de carácter, pero tenía un sentido del humor extraordinario, y tenía un sentido de la vida, de la rectitud, la cual hay que guiarse en la vida, que era realmente asombroso, inconcebible para estas épocas. Era el antítesis de lo que podríamos decir, muchas veces, viste, la picardía criolla. Claro. Todo eso... Todo eso que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Nos hizo un daño terrible. Nos hizo un daño terrible, y él iba en contra de esa picardía. Él y muchos otros personajes, personajes que incluso tuvieron su momento bueno y su momento malo en la vida. Sus virtudes y sus defectos. Como todo el mundo, como todo el mundo. Y se equivocaron y dejaron sus macanas, que las seguimos padeciendo el día de hoy, pero también dejaron sus aciertos. Buenos Aires es un monumento a los aciertos. Qué increíble. También a los errores, ¿no? Claro. Pero... ¿Qué quiere decir un monumento a los aciertos, Daniel? Hay un legado de belleza, hay un legado de tradición, hay un legado de historia, y hay un legado que pocas veces mucha gente no lo puede ver, porque no sabe desentrañar el significado de muchas cosas. de por qué los monumentos son como son, las posturas de los personajes en esos monumentos. A todas esas cosas me he dedicado yo a... El valor simbólico de cada uno de esos. La simbología. Nosotros matamos a la simbología en nuestra vida cotidiana y nos vamos directamente a lo... al mensaje ese. Sí, lo encasillamos. ¡Pum! Claro. Y al mensaje ese directo, ¿viste? Si no te dicen que es así, no es así. No es así. Y no, y muchas veces te dicen cómo es, pero también hay algo atrás. El obelisco, Daniel, por ejemplo, disculpame, ¿no? Sí. Cada vez que vengo con alguien del exterior, y pasamos por... ¡Uy, el obelisco! Y preguntan qué significa... Yo la verdad que cuando me preguntan qué significa, ¿viste? Trato de hablar de otro tema. Hay mil historias atrás del obelisco. Lo que llama la atención que es un monumento egipcio, de origen egipcio, es un símbolo del antiguo Egipto. Es una pirámide proyectada. Significa la elevación. Las pirámides en Egipto originalmente eran concebidas como verdaderas máquinas que ayudaban al faraón que estaba muerto dentro de la pirámide a hacer su viaje y elevarse a la divinidad, a la constelación de Orión, famosa. Sí, sí, sí. Entonces, para ellos es una máquina. Y vos te preguntás, ¿y por qué aparecen símbolos, tantos símbolos egipcios en el mundo occidental? Eso, ¿por qué? En muchas ciudades. Washington es un monumento egipcio, prácticamente, o incluso con mezclas greco-romanas. Pero en ciudades, en el medio de la plaza de San Pedro, hay un obelisco egipcio que calígula en un descuido, accidentalmente, eso lo trajo. Estuvo en otro lado, estaba en un... no en el coliseo romano, sino en otro tipo de coliseo que solamente quedan los cimientos, nada más, exhibido ahí. Y después un papa, en el año 1400 y pico, lo manda a emplazar en el medio de la plaza de San Pedro, con la plaza de San Pedro conformada como la conocemos hoy en día. Pero es un símbolo pagano. Y está en el medio de la capital del cristianismo. Está rematado, coronado con una cruz. La cruz significa que se impuso al paganismo que está debajo, que es el obelisco. Pero no deja ser un símbolo pagano. Y acá tenemos un obelisco. ¿Y por qué tanta presencia egipcia, de la cultura egipcia, en las ciudades occidentales? No tenemos nada que ver con Egipto. Ni tiempos, ni cultura, ni idioma, ni religión, ni nada. Es la masonería que trae lo egipcio al mundo occidental, porque consideran a la primer gran civilización de constructores del mundo a los egipcios. y traen esa simbología al mundo occidental y la esparcen y dejan sus huellas sembradas en todas las grandes capitales del mundo occidental. En Madrid, en Francia, en París, en Londres, hay monumentos egipcios por todos lados, Washington, ciudades edificadas en torno a toda esa simbología. Daniel, estamos de alguna manera ya desplegando los temas de los que vamos a hablar a lo largo de este programa. No me quería ir de un tema muy importante que tiene que ver con los próceres. Vos hacías referencia a que hay una tendencia a sacralizarlos, al menos en nuestra cultura. ¿Por qué crees que ocurre eso? Yo creo que es la búsqueda, la necesidad de identificarse con alguien, pero ese alguien tiene que ser papá. Perfecto. Tiene que ser perfecto. Dios. Claro. Entonces, vos los magnificás. Siempre, se muere alguien al día siguiente, es Dios. Claro. Se muere Gilda y es Dios y hace milagros, Rodrigo, y en la vida política, Eva Perón, todo el mundo. Y ojo, y creo que eso parte de una base que tenemos una relación muy cercana a la muerte nosotros. Este país se edificó sobre sangre, sobre muertos, era cotidiano, desde la revolución, desde las invasiones inglesas para acá, fue todo sangre. Claro. Más o menos medida, los primeros años de la vida independiente fueron sangrientos. Creo que eso le dio una familiaridad a la cultura argentina con la muerte. Otras culturas, Daniel, no adoptan la misma costumbre de sacralizar a sus próceres o a sus figuras políticas más importantes. ¿Sabés lo que pasa? Si nos ponemos a hablar en serio de historia, hay pocos países latinoamericanos que tienen figuras en serio que hayan jugado roles tan contundentes como tuvimos nosotros, como el caso de O'Higgins en Chile, Bolívar y algunos más en la zona de Colombia, Venezuela. Artigas, ¿no? Artigas es posterior. Es un cachitín, era muy jovencito todavía. Morelos y Hidalgos en México. Claro. Que se la jugaron de alguna forma, le fue bien, le fue mal, pero se la jugaron. y ahí pasaron a tener otra categoría. El resto de los pueblos, por ejemplo, Brasil. Brasil, la independencia se la regalaron prácticamente. No es tan así, pero bueno, los reyes de Portugal escapados por la invasión de Napoleón y qué sé yo, se afincaron en Brasil y consideraron a Brasil de otra forma, no como una colonia, sino como territorio de ultramar, pero parte del Portugal original, y se establecieron ahí y un buen día decidieron volver y dejaron a un hijo y qué sé yo, y fue una continuidad. No hubo guerra. Y en muchos otros países pasó lo mismo, en Centroamérica, por ejemplo. En México hubo una revolución que fue, digamos, amainada por los españoles, lo mismo pasó en Chile, entonces tuvieron que empezar de vuelta, pero el costo más grande en sangre lo pagaron con pueblos como Venezuela, Colombia y la República Argentina y Chile, por sobre todas las cosas. Pagaron un costo feroz en sangre. La guerra la consumieron ellos y por eso, bueno, generaron tantos acontecimientos que repercutieron tan profundamente. Date cuenta, San Martín llegó con sus tropas hasta Ecuador. No San Martín, bueno, San Martín en la entrevista de Guayaquil, pero dejó, cuando él se retira de la guerra, después de la entrevista de Guayaquil, deja un regimiento de granaderos combatiendo que combatió hasta el final bajo órdenes de Sucre y de Bolívar en definitiva, pero que hizo toda la campaña en Ecuador, la batalla de Pichincha, el Alto Perú y la batalla final en Ayacucho, esos volvieron mucho tiempo después a la Argentina. Ahora, Daniel Víctor, cuando se habla aquí de próceres pareciera que San Martín y Belgrano están muy por encima de otras figuras políticas importantes. ¿Crees que esto es justo desde tu consideración teniendo en cuenta que vos sos un investigador de historia o crees que hubo algunas figuras que no han ocupado el lugar que merecían ocupar? Güemes no lo ocupó nunca ese lugar y lo merece. Lo merece, él se ocupó de una parte comparativamente hablando, una parte mucho más reducida que el protagonismo que tuvo San Martín, pero fue fundamental. Si no hubiera sido por Güemes, los españoles se te mentirían por Salta y Jujuy. Fue la retaguardia, esa retaguardia sacrificada que no sale en los diarios, ¿viste? Pero que hizo una guerra de zapa que fue increíble. Güemes y muchos otros mentores, ideólogos que han dejado su huella y que no se los tiene, por ejemplo, Mariano Moreno, que fue sacrificado, envenenado en su viaje a Inglaterra para sacárselo de encima, en su viaje a Europa, mejor dicho. Mariano Moreno fue un ideólogo, fue, hasta hoy podríamos calificarlo de un verdadero extremista por sus posturas tan duras en contra de España. Un revolucionario. Un revolucionario en serio, él quería hacer una revolución en serio, no una transición y un cambio, otra cosa, pero medio consensuado, medio tranquilo. Él quería hacer una revolución en serio. Y esos personajes no están tan bien estudiados, analizados. Hubo Castelli, Castelli, se lo recuerda por el desastre en el Alto Perú, pero Castelli era el orador de la revolución, era el mejor, la mejor persona que tenía el mejor discurso y solía transmitir el mensaje de lo que pensaban los revolucionarios. Y un hombre que murió en 1812 al poco tiempo de la revolución de mayo. Era un muy buen orador. Muy excelente orador, pero aparte con contenido ideológico, eso era lo fundamental. Y mirá lo que son las cosas de la vida, Castelli muere de un cáncer de lengua. Mirá. Que después se le ramifica por dos lados, pero bueno, el orador, el que habla, muere de un cáncer de lengua. Qué cosas. Qué paradojas, ¿no? Claro. Son esas cositas, viste, que a vos te dices, pucha, es como, yo no creo en eso de la predestinación y qué sé yo, pero hay veces que te encontrás con cosas que te empujan y te tiran contra acontecimientos que vas a decir, no puede ser. Vos marcabas recién que Güemes no ocupa el lugar que debería haber ocupado. ¿Crees que eso se debe a algo en especial? Tal vez, porque fue un personaje muy del interior del país. El porteño muchas veces pecó de eso, viste, si no sos de acá o no estabas vinculado, ¿cómo se vinculó San Martín? San Martín no era de acá, pero se vinculó, tuvo genio político. En cambio, Güemes siempre estuvo allá, en el norte. Daniel, cómo me hubiera gustado tener un profesor de historia como vos. Te explico por qué, Héctor, porque yo pienso en mi adolescencia, en el secundario, aprendemos mucho, nos enseñan mucho de los próceres también del mundo, de otros lugares. Y es como que acá, bueno, hablamos de Sarmiento, de San Martín, de Castelli, bueno, y de la primera junta, y nos vamos a olvidar todo esto que decís vos, todo esto que está atrás, ¿no? Que es, en todo caso, es lo rico que tiene toda nuestra historia, ¿no? Por eso, si vos me hubiera gustado tener un profesor que me enseñe esto que me estás diciendo vos ahora. Sí, mira, muchas veces los profesores, los historiadores, yo hay veces que le critico mucho a los historiadores, les llenan de nombre, de cifras, de números, de fechas, de fechas, de batallas. Yo hago visitas guiadas también, y cuando paso por al lado de un árbol, no digo, ah, acá se paró, San Martín, hacer pipí, porque, no, es más, hasta me confundo a veces de monumentos, me dicen, ¿quién es aquel? Y por ahí, viste, en ese momento, lo importante es relacionar lo que vos estás viendo, sintiendo, viviendo en ese momento, sintiendo, con lo que viene atrás, viste, y podés pifiar a una fecha, o podés decir que ese es el monumento de Mariano Moreno y es de otro personaje, este, pero el marco, no saben darte el paquete armado con relación al marco, y el marco influye en mil cosas, hasta acontecimientos que pasaron en Europa, te condicionan, o nos condicionaron acá, lo mismo pasa hoy, este, y uno no sabe por dónde viene la mano, entonces hay que tratar de llegar a esa mano. ¿Qué personaje de la historia argentina te ha deslumbrado? Buchar, el gran marino que hizo un periplo por los océanos del mundo, este, que no, la gente no lo conoce directamente, pero fue un corsario, hay que definir la palabra corsario, corsario es un empresario, podríamos decir, al cual un país le da patente de corso para que con sus buques ataque a determinada nación, ya sea buques o en tierra, pero con determinado objetivo, es decir, la patente de corso en este caso iba destinada a atacar a España, y entonces guerrilló España donde se la pudiera encontrar, el pirata no, eso hay que diferenciarlo, porque dice corsario, pirata es lo mismo, el pirata va sin permiso, el pirata ataca a cualquiera, va sin permiso, se la queda toda a él, en cambio el corsario tiene un pacto comercial, con su, el jefe del estado que representa, por decirlo de una forma, y cumple un rol de guerra, en escenarios, que a lo mejor, esa guerra, si vos la querés llevar ahí, es imposible, en cambio el corsario, como tiene la libertad de moverse, puede llevar la guerra a las Filipinas, por ejemplo, puede decir corsario argentino a las Filipinas, si, navegando por los mares del mundo, hay una teoría que dice, una hipótesis, mejor dicho, que dice que, el primer país del mundo que reconoció la independencia de las provincias unidas, fue el reino de Hawái, cuando Hawái, no formaba parte de los Estados Unidos, obviamente, que no hay documentación, pero que quedó un testimonio muy firme con relación a eso, y puede ser que haya sido el rey de Hawái, que haya reconocido la independencia, ¿por qué? Porque ese corsario llegó a Hawái dando vueltas por el Pacífico, hizo tratos comerciales, y qué sé yo, y le sacó el reconocimiento de la independencia a la Argentina. Otra pista que quedó, también, que no está fehacientemente documentada, pero vos fíjate, todos los países de Centroamérica, es decir, de México hacia el sur, hasta Panamá, bueno, sacando Panamá hasta Costa Rica, tienen el color azul y blanco sus banderas. Hasta Costa Rica que le pusieron franjas rojas, pero la base es el azul y el blanco, ¿por qué? dice que ese fue el testimonio o el legado que dejó este corsario y que marcó a fuego esos pueblos porque fue la primer bandera de la Argentina o de las Provincias Unidas la que llevó la libertad a esos pueblos. Y lo hayan puesto, bueno, la bandera de Nicaragua, del Salvador, y no me acuerdo qué otro país, es azul y blanca como era la bandera argentina original, no celeste como la conocemos ahora, sino que era el famoso azul celeste, un color mucho, un azul más subido de tono que el que conocemos ahora. Guatemala la puso en formas verticales, pero también es azul y blanca. Ese legado pudo haber sido lo que dejó, la enseñanza libertaria que dejó luchar en esa parte del mundo, porque combatió a los españoles en México, tomó la capital de California, Monterrey, por 7 días, así que podemos decir que California fue colonia argentina por 7 días, y el pabellón argentino hondió, incluso al día de hoy, ¿y la bandera argentina hondió ahí? Hondió ahí, al día de hoy hay una playa, ahora se me fue el nombre, en la costa de California, una playa muy importante, lástima que se me fue, bueno, que en su costanera exhibe la bandera de aquellos países que ocuparon ese territorio, y está la Argentina, y está la Argentina, está la de España, obviamente, está la rusa, porque esa parte los rusos llegaron también en su momento, está, bueno, obviamente está la, creo que la inglesa también, la francesa, y está la bandera argentina. ¿Qué convierte a un político con el paso del tiempo en prócer? ¡Oh! ¡Qué preguntita! ¡Qué preguntita! ¡Al ángulo! Hay muchos, hay muchos factores, ¿viste? Hay unos que merecen el título de prócer. Yo al prócer lo identifico como el top ten, ¿viste? Como que está ahí metido o el, o entre los 20 mejores. Y siempre se da después, perdón, hay que interrumpar, siempre se da una vez que fallece esa persona, es decir, los contemporáneos de estas personas que estamos mencionando, ¿lo veían como próceres o los veían como figuras figuras muy críticas en ese momento? Depende de, lo que pasa es que uno tiene que analizar más objetivamente. Vos podés estar de acuerdo o no con una persona, pero vos cuando evaluás su obra o lo que está haciendo, vos tenés que decir, no, este tipo realmente vale. puedo dar un ejemplo aunque no tenga que ver con la historia en el deporte, el ejemplo de Maradona, por ejemplo. Maradona, ¿no? Sí. Es un próceres sin necesidad de que haya muerto. Exacto. Ya es un próceres, es un pasador. O fangio. O fangio, pasado a lo político, debe funcionar un poco así. Lo que pasa es que en lo político siempre hay situaciones donde me conviene, no me conviene, no se va a costar la economía, pero el próceres no necesita morirse para ser un próceres. Y da la sensación también que cuando uno es contemporáneo de alguna figura rutilante, no distingue digamos la importancia que tiene esa figura a nivel mundial, no distingue en el momento. Quizás con el paso de los años eso se distingue más claramente, pero en el momento quizás se comete ese error. A San Martín le pasó mil veces eso, que en Europa cuando él llega a Europa lo reciben como el gran libertador y acá era muy cuestionado. Era sumamente cuestionado la guerra esa que tuvo interna con Rivadavia realmente le pegó duro a San Martín. Y en el parte del siglo XIX el gran prócer argentino era Rivadavia. La reivindicación se empezó a dar un poco en la generación del 80 con Roca, pero por sobre todas las cosas y mucho tiempo después el que eleva y santifica a San Martín fue Perón. Hay que reconocerlo con el centenario de la muerte en 1950 donde se hace toda una movida muy grande justa de reivindicación a la figura de San Martín. Ya venía el proceso de antes de 70 años antes, digamos. Ahí está lo que decís cuando arrancaste del programa de hoy, ¿no? Que uno digamos se queda en el hecho puntual pero atrás están las cosas, ¿no? que de repente fueron o quizás más importantes que el hecho puntual, ¿no? Sí, sí, sí. Todo eso fue formando una situación para que ese hecho puntual se diera y se lo desconoce. Es así. Y una cosa que tenemos buena los argentinos no sé si buena puede tener sus contras cuando alguien lo reconocen afuera nosotros lo empezamos a valorar más. Es verdad. Eso es cierto. Messi. Sí, sí, sí. Hablando de lo burdo. Haciendo el correlato. ¿Viste? Llevándolo al terreno deportivo los jugadores de fútbol cuando se destacan acá quizás no son tan valorados. Cuando son transferidos al exterior y son valorados en el mercado europeo se los incorpora la selección argentina. ¿Por qué crees que es eso, Daniel? ¿Por qué crees? Yo sé que pasa por algo psicológico. Por sano orgullo. Porque estamos mirando desde chicos el afuera. Pero somos producto del afuera. Somos producto del afuera. Culturalmente somos producto del afuera. Por más que tengamos metidas en nuestro gen, en nuestro ADN o en nuestra cultura cosas que tienen que ver con los pueblos originarios la cantidad de vocablos quechuas que nosotros usamos en la vida cotidiana es asombrosa. Y no nos damos cuenta. Ni lo sabemos. Claro, claro. No que no nos damos cuenta. Ni lo sabemos. Por ejemplo, Daniel, ¿cuáles términos? Choclo. Muchacho. Muchacho. Muchacho es de origen quechua. Che. No es quechua pero es guaranítico dicen. El Che es. El Checheo nuestro es mundialmente conocido. El Che Guevara. Sí, claro. No le pusieron Pepito Guevara. Le pusieron Che Guevara. Y además en algunos países nos identifican como los Che. Los Che. Por supuesto. El tango, el Che. Y un montón de cosas. Pero somos productos, nosotros metimos lo europeo, la inmigración. Lo hicimos propio. Y date cuenta de una cosa. Lo hicimos tan propio que la inmigración que vino a la Argentina no se estableció en guetos sino que se mimetizó con el criollo, con el indígena y se fusionó. Cosa que no pasó. Se integraron, ¿no? No pasó en Estados Unidos. Que se armaron guetos. Guetos. El gueto italiano, el gueto polaco. El gueto judío, el gueto alemán. Al día de hoy siguen viviendo en guetos. Se relacionan en más o en menos medida. Pero siguen viviendo en gueto. Sí, el gueto coreano, el gueto chino. De hecho, existen todavía en Estados Unidos. Muy marcada. El barrio coreano, el barrio chino. Acá Duy dice, no, pero acá está, por ejemplo, 11, el barrio judío que ya no es tan judío. No, no, es más chino, no ahora, ¿no? Claro, o coreano, qué sé yo. Pero abierto, integrado. ¿Y con quién comerciaban esos judíos? Con los criollos. Que le compraban la tela, le compraban los botones. Entonces, estaba, en cambio, el gueto italiano, el salamín, se lo compraban y vendían entre ellos nada más. Y se casaban entre ellos y las familias permanecían ahí. Y bueno, y la mafia fue fuerte en Estados Unidos. ¿Y por qué no fue fuerte acá? Si era la misma inmigración. ¿Por qué, Daniel? Porque yo creo que se terminó mimetizando también y se incorporaron otros elementos y no conservaron eso de la secta, ¿viste? o del gueto llevado a un extremo que allá se hizo muy poderoso, ¿no? Que al día de hoy todavía sigue siendo así. Muy rígido, ¿no? Muy rígido. estrictísimo y aquel que osaba romper ese círculo era excluido o le iba mucho peor o le iba mucho peor todavía. Algunas colectividades por ahí eso lo siguen conservando en la diáspora. ¿Por qué? Por ejemplo, la colectividad judía porque cargan con el estigma este de la persecución, ¿viste? los progroms exterminios que se les hizo a lo largo de toda la historia. Claro, entonces los tipos se cierran para preservarse, para protegerse, se supone, no sé si lo logran, pero se supone que lo hace. En cambio acá se integró tanto y hubo una mentalidad integradora. Volvemos a Sarmiento. ¿Qué hizo Sarmiento? Dijo, este país hay que educarlo, pero hay que traer inmigrantes para cultivar la tierra. Acá había tierra patada pero no había gente. ¿Sabés qué población se estima que había 1810 en la Argentina actual? 500.000 habitantes. ¿Qué podés hacer vos con eso? Hay que traer gente para trabajar nuestra única riqueza, en la tierra. Y bueno, traemos esa gente que son campesinos europeos escapados de la guerra, del hambre, pero que son también de una cultura muy básica o nada de cultura y los tenés que integrar con el criollo que es prepotente, es orgulloso y lo tenés que integrar con la nueva oligarquía que está o aristocracia que está creciendo acá. Entonces bueno, hice un sistema de educación que fue modelo en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, Sarmiento, la ley 1420 que unificó a todo el mundo. Encima pensó algo más. Dijo, ¿cómo hago yo para evitar que el rico y el pobre que van a ir a la misma escuela pública no tengan tanta diferencia en su aspecto, en su ropa? les puso guardapolvo blanco. Claro, claro, claro. Y eran todos igualitos, el rico, el pobre, el morocho, o piel más oscurita o el rubio polaquito recién llegado. Sí, los diferenciaban el color de pelo, pero la pincha no. La identidad era la misma. Y de otra manera, de no haber existido el guardapolvo, hubiera quedado muy expuesta la diferencia social entre uno y el otro. Exacto, eso fue una genialidad, un detalle. La ley de educación pública es excelente. Es excelente que al día de hoy sigue conservando su prestigio, su peso, y que inspiró a todo el mundo esto. Inspiró a todo el mundo. En Latinoamérica. Es lo que ha permitido la movilidad social, además. Que una persona nacida en la primera generación pudiera progresar. Padre analfabeto, campesino europeo, su hijo fue presidente de la república, eso no se vio en ninguna parte del universo, no del planeta Tierra. Presidente, o general, o médico, mi hijo el doctor. Luis Sánchez. Claro, en Estados Unidos el sueño americano, viste, que es más genérico. Acá no era, era mi hijo el doctor, pero el doctor era después miembro de la Corte Suprema, o presidente de la nación, o diputado. No quedaba ahí. No quedaba ahí. Seguía el mismo tipo desarrollándose. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Gratuito. Unificador. Tal vez hubiera sido un poco mejor, si hubiera sido más federal. Pero bueno, estábamos partiendo, estábamos partiendo no de cero, de menos, o menos 5.000, qué sé yo. Era porque era el 70% de analfabetismo en el primer censo que mandó a hacer Sarmiento, si no me equivoco. No, 70 no, pero bueno, era altísimo. El porcentaje alto. Era altísimo el porcentaje. Y dijo, no, muchachos, así no vamos a ningún lado. Daniel, vamos a hacer un corte, estamos recibiendo Víctor en la clase magistral de historia. Y llamados, vale. Y llamados, por supuesto. Daniel, vamos a hacer un breve corte y te propongo un tema para que puedas ahondar después de esa pausa. Con gusto. que tiene que ver con una historia oculta y misteriosa. ¿Cuál? Ya lo vamos a declarar, el misterio del mundo. Ahora volvemos, seguimos en una vuelta al mundo por Conexión Abierta. 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 O llámanos al 4300-9470. Cultura, educación, arte, deporte, turismo, salud. Conexión Abierta. 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 Allá está la cámara, Daniel, mirá. ¿Ves? Allá está la cámara. Ahí está. Ahí te está viendo la gente. Yo no me llevo bien por la cámara. ¿Vos pensabas que no te veía? No me llevo bien por la cámara. Acá te están viendo todos, a vos y a tu señora. Te están viendo. Daniel, y quería consultarte acerca de esto que habíamos presentado, que hasta Víctor se sorprendió y me dijo, ¿qué historia será? ¿De qué historia vamos a hablar? Yo quiero que vos cuentes esa historia misteriosa y oculta del mausoleo de San Martín. Linda historia, porque nos grafica un poco lo que nosotros creemos que es, pero no es tan así. Y hay una parte interesante y oculta. Vamos a remontarnos al origen. La muerte de San Martín, 1850. San Martín descansa en Francia, en dos lugares distintos, durante 30 años. Hasta que el presidente de Avellaneda, 1879, ordena la repatriación de los restos. Cosa que se concreta recién en 1880, ya con la presidencia de Roca. Pero la iniciativa fue de Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda, exactamente. Bueno, llega a San Martín acá. Acá reciben un féretro enorme. Lo abren, ese féretro. Pensaban que era San Martín, era un hombre muy corpulento, muy alto. No, abren, encuentran un segundo féretro. Adentro. Abren el segundo y encuentran un tercer féretro. Entonces estaban ya, estaban alarmados, ¿no? Abren el tercero y encuentran un cuarto de metal. ¿Qué está pasando acá? Abren el metálico y se encuentran con el cuerpo de San Martín perfectamente conservado, momificado, ennegrecida a su piel, como pasa con las momias egipcias, por ejemplo. Con la ropa intacta, levita negra, camisa blanca, corbatín negro, los zapatos puestos, todo perfecto. Dice, acá tenemos un problema. ¿Y por qué tenemos el problema? Porque antes de todo eso, cuando se crea la comisión de repatriación de los restos por parte del presidente Avellaneda, se manda a hacer a Francia el mausoleo que nosotros hoy vemos, al mismo escultor que hizo el mausoleo de Napoleón. Si nosotros vemos la parte del sarcófago de piedra, tiene cierta similitud, de ciertos toques muy parecidos. Entonces se lo trae acá desmontado, se lo monta, pero le dicen al escultor antes que en la parte del sarcófago, es decir, lo que vemos nosotros arriba de todo, que tiene forma de féretro, de cajón, de muerto, solamente nosotros vamos a esperar recibir los huesos del general San Martín y entonces que haga un recipiente pequeño para poner huesitos solamente ahí. Es decir, todo ese sarcófago no está ahuecado, solamente un pequeño recipiente. Cuando se encuentran con el San Martín grande, momificado, dice, ¿qué hacemos? Hicieron la única lógica que podían hacer, desmontar la base del monumento y ponerlo a San Martín, su féretro completo, parado, levemente inclinado sobre el lado izquierdo. Es decir, que San Martín está a la altura, no allá arriba, en ese mausoleo, sino que está prácticamente a la altura del piso. La base del féretro está a unos 25 o 30 centímetros por debajo de la línea del piso. ¿En posición vertical? Parado, levemente inclinado sobre el lado izquierdo como para que se apoye. Esto fue corroborado en una restauración que se hizo de Tolma a un celoio, ordenado por ese presidente que nos gobernó hace no muchos años, en los años 90, uno de frondosas patillas, que después se fue achicando, que dicen que no hay que nombrar porque cuando se lo nombra hay que tocarse cierta parte del cuerpo y no me gusta andar haciendo cosas raras, que manda a restaurar el monumento y dicen que manda a abrir el féretro y hasta se saca fotos con la momia del general San Martín. Esto no está corroborado. Esto está corroborado por gente que vio las fotos incluso, pero que también dice esta leyenda urbana que él pensaba dar a publicidad todo eso y que un par de personas que me dieron los nombres lo convencieron de que no. Dijeron, hermano, para... Para esa Martín, no es tu abuela. Entonces, bueno, quedó ahí la cosa. Pero las fotos esas existen. Yo le creo a la persona que me lo dijo, que después parte de esta historia la pude corroborar. Esto se sabe en el ambiente de los historiadores. A mí lo que me da bronca es que no lo cuenta. Porque simbólicamente yo puedo... O sea, es un secreto a vos es esto. Yo puedo acercarme a ese monumento, a ese mausoleo hermoso, poner la mano sobre el mármol, a la altura mía, a la altura del piso, digamos, y como ponerme en contacto con San Martín. Pues está del otro lado, ven nomás, a centímetros. No allá arriba. ¿Ves? El hecho de estar allá arriba también... Indiosarlo, ¿no? Se lo pone, viste, por encima de todo. Inalcanzable. Inalcanzable. En cambio, está ahí. Esto, este tema abrió, por supuesto, los rumores y abrió el terreno a la especulación. Porque el hecho de que el féretro haya sido puesto parado, pero levemente inclinado, despertó a lo mejor la malicia de algunos diciendo, no, San Martín en verdad está allá arriba y está inclinado a su cuerpo con un taco de madera puesto debajo de sus pies para que la línea de los pies esté por encima de la línea de la cabeza. Y simbólicamente, si la cabeza está apuntando hacia abajo, ¿hacia dónde apunta? Al infierno. Donde debería estar San Martín por su condición de mazón. La otra parte de la historia. La contrahistoria o la difamación del personaje. Lo bueno, lo malo, viste, que cada cual... Y esto desmiente. Esto está corroborado por croquis que existen en el Instituto San Martíniano. Del plano del mausoleo, cómo está dispuesto el féretro. Está corroborado por historiadores de la categoría de Felipe Piña, de Lázari. Bueno, alguno más. Ah, este que escribió el libro, que es Terráneo, senador. Rodolfo Terráneo. Que fue senador. Que buceó mucho en la vida de San Martín. Estos lo saben, pero no lo cuentan. Y estos son estos detallecitos misteriosos que son lindos a verlo. ¿Cómo era San Martín en su personalidad, de acuerdo con lo que ha trascendido a través de la historia? Dicen que era un hombre muy afable. Este, si bien era un hombre reservado, pero tenía un sentido de humor muy especial. Era un hombre sumamente crítico hacia la iglesia, pero no a la religión. Esta es la gran diferenciación que hay que hacer. Claro. Este, ¿y por qué hacía la iglesia? Porque la iglesia se la jugó con España. Y vos, políticamente, o te ponías enfrente o te marginabas. Y si enfrente estaba España con la iglesia, y bueno, había que pegarle a los dos. Este, muy despectivo con la figura del Papa en sus cartas. Este, pero... ¿Eso pasó condición de mazón o no tenía nada que ver una cosa con la otra? Yo creo que por su condición de mazón y por su condición de haberse levantado contra el poder español. Esto se vio en muchos personajes de la historia argentina. Y en esa época se lo llevó a un extremo, que incluso, si querés, te cuento. Sí. Muy gráfico. Bueno, lo que Mariano Moreno en su intimidad profesaba. Rivadavia, muy anticlerical, ojo. Siempre hago la salvedad. Separemos la creencia de lo que es la conducción de la iglesia. Claro. ¿Qué era lo que hacía San Martín? Separaba la creencia... Belgrano era ultracatólico. Antes de la batalla iba a pedir la bendición de la Virgen de la Merced y después le iba a ofrecer los trofeos de guerra. Y era mazón. Claro. Eso no se da de patadas. Y acá sí, ¿ves? Esta maliciosidad de la historia. Dice, no, mazón, anti-iglesia, anti-religión. No, anti-burocracia de la iglesia sí, anticreencia no, nunca, jamás. Claro. Era más crítico hacia los hombres que conducían la iglesia quizás, que a la creencia. Que a la creencia. A los hombres, directa. ¿Y por qué? Porque apoyaron a España. Y porque hasta forzaron una bula de excomunión a todo aquel que ose levantarse contra el Imperio Español. En 1816, Papa Inocencio, Inocencio se llamaba. Inocencio IV, no me acuerdo ahora. Inocencio. Pobrecito. Inocencio. Algo realmente muy de locos. Esto muchos patriotas lo llevaron a extremos. Mariano Moreno, por ejemplo. Y alguien que vos no vas a poder creer, que escribió un libro que es inallable ahora, fundamentando la creación de la Iglesia Católica Nacional Argentina, separada de Roma, con la figura, a lo mejor estaban pensando en algún rey o algo, a la anglicana, la figura del rey que a su vez es jefe de la Iglesia Nacional, como pasa en Inglaterra. Bueno, algo pensaron así. Y lo fundamentó en un libro. Un libro que tuvo bastante éxito, éxito de circulación, pero no éxito en la concreción de la idea. Vicente López y Planes. Esto está muy bien documentado en un libro que escribe Fabián Onzari sobre la Logia Lautaro. Fabián Onzari fue una persona muy importante en mi ciudad, en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, una especie de jefe político del radicalismo de aquella zona sur, pero también fue gran maestre de la masonería argentina durante varios períodos. Fue el hombre que más años gobernó la masonería. Escribió un libro maravilloso que yo creo que también a esta altura del partido, creo que ya está agotada la edición. La última fue hace unos 10 años por parte de la propia masonería argentina. Volviendo a la figura de San Martín, nosotros en el colegio hemos visto imágenes de San Martín, todas disímiles desde el punto de vista corporal y físico. ¿Cómo era realmente él? ¿Era bajo? ¿Era alto? Sin ser este un detalle demasiado importante, pero que hace también a la imagen que nosotros nos tomamos. Se dice que la altura de San Martín era alrededor de 1,70 metros, que para la época era alto. No extremadamente era alto, pero era alto. Después hay una versión que en verdad dice que San Martín no era hijo de sus padres, sino que era un hijo irreconocido del padre de Carlos María de Alvear. Hay un historiador, Chumbita se llama, que fundamenta esto. Lo hace bastante bien, pero es una teoría controversial. Lo que sí te digo que San Martín, la imagen que nosotros tenemos de San Martín, de cachetes llenitos, viste, muy blanco, parece que no era así. Incluso si comparamos la única foto de San Martín, ya anciano, es un hombre de piel aceitunada, de rostro chupado, podríamos decir, siempre fue muy delgado. Y por algo, despectivamente a él, sus enemigos, le decían el indio. Es decir que muy blanquito no debía ser. En esa época viste la diferencia social. Bueno, hoy también. Ese racismo que lamentablemente no se acompaña. Nariz aguileña tenía, es decir, se da de patada a la imagen posiblemente real con la que nosotros conocemos. Lo blanquearon. Lo blanquearon. Como blanquearon al sargento Cabral. Qué increíble, ¿no? Era negro. Era de raza negra, por lo menos mulato. Y acá se lo hace directamente blanco, de bigotes. Eso también explica muchas cosas. Absolutamente. Eso explica muchas cosas. Y en la Argentina no solo, escúchame. Y Cristo. Claro, lo mismo. Un semita rubio, alto, de piel blanca, ojos claros. Era semita. Yo calculo no media madre, metro sesenta. Nariz ganchuda, piel aceitunada, hombre del desierto. Claro. Por el origen étnico no podía responder a esa figura. Jamás a la figura del blanquito europeo. Daniel, es sensacional este programa. Da para que Daniel se quede... Tres programas más. Tres programas más. La verdad es que estamos muy contentos de contar con tu presencia. Gracias, muchas gracias. De la manera que nos has ilustrado, no solo a nosotros, sino a todos los que nos están viendo. Quería hacerte una pregunta final por este programa, nada más. ¿Por qué una figura como San Martín termina en el exilio? Seguramente es una respuesta larga. Es larguísima. ¿Pero por qué tiene que terminar el exilio? Yo creo que en el fondo él se retira de tan grande guerra, él se achicó, se mimetizó y se fue. Pasó en Guayaquil, pasó acá. Si se quedaba acá se hubiera tenido que involucrar de alguna forma en las guerras civiles. Y él juró no hacerlo nunca, nunca desenvainar su sable para enfrentar a un compatriota. Ojo, se fue, sabiendo que lo mejor era irse, porque si no hubiera avivado el fuego del enfrentamiento. Pero siempre pensó en regresar. Y estuvo a punto de hacerlo. Bueno, hay un retorno frustrado de él. Pero más allá de otra cosa, él estaba dispuesto, porque lo veía a Bolívar como que le faltaba el toque final. Después que él se va de Guayaquil, Bolívar tarda más de un año en llegar a Lima. Y el problema era Lima, el foco del poder español era Lima, la riqueza era Lima. Y había que exterminar a las tropas españolas que quedaban en Lima y que se habían retirado a la sierra. San Martín tomó la costa, pero no la sierra. Entonces había que ir a destruir ese foco. Y Bolívar tardaba en llegar y él desconfiaba de todo eso, estando ya en Europa. Y siempre estuvo expectante a ver qué es lo que pasaba. Y estuvo a punto de emprender incluso alguna... Tenía la concepción en su cabeza y se había reunido para empezar a armar una flota invasora desde Europa. Eso muy poca gente lo sabe. Pero que iba a ir a parar, a lo mejor, no al Río de la Plata, sino a Venezuela y terminar la guerra desde el norte. O pegar toda la vuelta por abajo y atacar directamente Perú. El problema era Perú. Era Lima. La caída de Lima. La caída del Perú. Es lo que hace Bolívar después. Por supuesto, Bolívar estaba en tierra y llegó mucho antes. Y ahí se concluye la guerra. Pero Bolívar, San Martín siempre pensando en América. Murió añorando eso. Daniel, te tengo que agradecer, te tenemos que agradecer por tu visita aquí en Una Vuelta al Mundo. La verdad... Gracias a ustedes. Nos has ilustrado una parte de nuestra historia con muchos detalles, incluso dándonos a conocer hechos que realmente desconocíamos. Y seguramente la gente va a estar muy gratificada por este informe que has brindado. Muchísimas gracias y bueno, a disposición en lo que pueda. Que vengas otro domingo, que vengas otro programa. Ya directamente con preguntas muy puntuales que acaban de hacer. Como decía un amigo, si Dios y la policía me lo permiten, no me dejaré acá. Bueno, y muchísimas gracias a tu esposa también por haberte acompañado. Gracias por estar aquí con ustedes. Nos despedimos hasta el próximo domingo a las 13. Ya está Luciano Chimento listo para ser conectado por el espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y será hasta el próximo domingo aquí, en Una Vuelta al Mundo, por Conexión Abierta. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medio.